Bueno, les voy a enseñar aquí algo. Recuerden que esta tapa a mí se me rompió. Este tanque, el tanque anterior de la marca El Grato, se me rompió. Yo lo puse aquí en el suelo de pie, él se cayó, ¡pam!, se reventó y partió la cerámica. Incluso esto le voy a poner caroteo color blanco para que no se vea. De vez en cuando el botón se pone duro. Ahora está bien, está bajando bien. Él se pone duro porque internamente, como no es el botón de esa tapa, él internamente, tú ves ahí ese palito blanco, él se empieza a correr. Entonces cuando yo hondo el botón que se mueve, él pega del tanque adentro, pega de la tapa de la poceta. Para que eso no suceda, para que no esté pegando. Para que no esté pegando, hay que hacer lo siguiente. Lo agarras con el dedo y lo mueves hacia acá. Haces algo como esto. Lo mueves. Lo que pasa es que el teléfono se me cayó porque no puedo con una mano. Lo agarré y lo moví hacia allá. Esto es todo. Así. Estaba así. Lo moví. Eso es todo. Lo se lo mueve y va a quedar mejor. Lo agarré. Ahora es muy delicado, muy incómodo trabajo esta tapa, pero el botón queda bastante suave. No se apresa por dentro. Ya creo que mañana voy a lavar estos tanques otra vez Lavar este tanque de allá Están todos sucios otra vez de tierra